Hola amigos, hoy hablaremos sobre la hidatidosis humana. Es una zoonosis conmopolita reportada en Bogotá. Hidatidosis humana es una parasitosis causada por cétodos del género Echinococcus granulosus. Son cuatro las especies más importantes desde el punto de vista de la salud pública y por su distribución e impacto económico a nivel mundial. ¿Y qué es un Echinococcus? Es una especie de platelminto de la clase séstora que en su forma adulta es parásito del intestino delgado del perro. El séstodo adulto es una de las temias más pequeñas, ya que su cuerpo mide 5 milímetros de longitud, posee de 3 a 5 proglótides, tiene 4 ventosas en sus coles, como todos los ciclofililios, y posee como característico un rostelum con 28 a 50 ganchos, usualmente 30 a 36 en doble hilera. La especie más importante es el Echinococcus granulosus, tenia del perro, que se mantiene en un ciclo perro-oveja y causa la mayoría de los casos de hidatidosis humana. Bien, ahora aprendamos cómo es el ciclo de este parásito. El humano se infecta por la ingestión de huevos de Echinococcus presentes en alimentos, agua o suelos contaminados, o por contacto directo con los animales hospederos. El Echinococcus granulosus adulto habita el intestino delgado de los hospederos definitivos, perros domésticos y en ocasiones gatos. Los huevos de estos séstodos son eliminados en las heces fecales de estos animales carnívoros y son la forma infectiva para hospederos intermedios, mamíferos herbívoros u omnívoros. Y también el humano, hospedero accidental. Las oncosferas se liberan en el intestino y se diseminan por circulación sanguínea y linfática. ¿Y cómo podemos prevenirla? La hidatidosis humana se extiende en las zonas rurales donde existen estrecha convivencia entre los humanos, perros y ganado ovino y o caprino, que se faen en la región sin control veterinario. La manera de cortar el ciclo es que los perros no coman restos de vísceras infestadas, aconsejable para minimizar el riesgo de infestación humana. Educar a los niños al lavado de las manos después de jugar con perros. No ingerir alimentos frescos procedentes de huertos sin desinfectar, potencialmente contaminados con heces de caninos. Diagnóstico El diagnóstico en el hospedador definitivo perro es difícil por microscopia óptica, pues los huevos de Echinococcus no se pueden diferenciar visualmente de los de otras tenias. La prueba ELISA o PCR son las más comunes y versátiles. La más eficaz es la biopsiepática. ¿Un caso clínico en Bogotá? Paciente de 71 años, natural de Jesús María Sucre y procedente de la belleza Santander, con un cuadro clínico de 15 días de evolución consistente en un dolor en el hipocontio derecho de intensidad progresiva irradiado a la región dorsal y asociado a náuseas e hiporepsia. La ecografía abdominal mostró una masa en el lóbulo derecho de apariencia quística multiloculada, la cual se funcionó bajo visión ecográfica. El inmunoensayo fue positivo para Echinococcus granulosus. Se le inició manejo médico con albendazol a dosis de 15 miligramos al día. Ahora veamos el tratamiento. El antiparasitario más utilizado es el ambendazol más unpraciguante. Muy bien, y eso es todo por hoy sobre la hidatidosis humana. Esperamos hayas aprendido mucho. Adiós.